Hablamos con Susana Pérez, ciclista del equipo Cantabria-Río Miera, que este año han dado la vuelta al nombre, también han cambiado el mayor. Buenos días, ¿qué tal estás, Susana? Buenas, nada muy bien aquí. Digo que han dado la vuelta al nombre, el año pasado Río Miera-Cantabria Deporte, este año es al revés, y os han cambiado el mayor, os han quitado el blanco. ¿Qué te gusta más, el de este año o el del año pasado? Nada, está más chulo el de este año, la verdad que sí. A mí me gusta mucho más así en degradado, y además que el blanco, por ejemplo, el otro día que llovió, es más difícil sacarlo. Este por lo menos no se nota tanto la suciedad, ¿no? Nada, pero está muy chulo, me gusta mucho más este. Aunque no tuviera blanco y así, está muy chulo. De hecho, yo cuando lo vi en la foto ya dije, wow. Y ya así, viéndolo, porque al final cambia. Por ejemplo, el del año pasado lo vi en la foto y dije, bueno. Y luego lo vi y dije, ah, pues sí que está chulo, pero es que el de este año es flipante, es muy guay. Sí, a nosotros no lo hemos visto por fotos solo, de momento. Esperamos verlo en hoja, in situ, y la verdad es que en fotos también llama mucho la atención. Bueno, antes de empezar la entrevista, lo hablamos de récord, y bueno, pues primeramente te quería, como habéis sido compañera vuestra también, Estela Domínguez, un poco un recuerdo y un problema que es lo que hablábamos antes, que está ahí y que nunca es fácil este tipo de cosas. Sí, al final yo estaba en el sofá, en plan, de noche, pues yo ya estaba como medio sobada y de repente nos mandaron el mensaje al grupo y fue como, qué heavy. O sea, al final tú eres consciente de lo que pasa, pero a mí, por ejemplo, nunca me había pasado. Sí que han atropellado a gente que yo conozco y así, pero así tan heavy que se quedara ahí, nunca me había pasado y la verdad que es un choque bastante heavy, que hasta que no lo tienes delante, ¿sabes? Lo típico de que mi madre, mi padre, ten cuidado yo, que sí, pesado, que sí, pero que al final te das cuenta que dices, joder, o sea, que está ahí, ¿sabes? Entonces, pues bueno, al final desde el equipo nos, supongo que bueno, a todo el mundo le ha chocado, ¿sabes? Pero al final Estela era una chica impresionante y pues bueno, desde el equipo al final a la familia le mandamos muchos apoyos, pero sí que es verdad que un apoyo o un no siendo en estos casos no hace mucho, pero bueno, yo en cada carrera me acordaré de ella, igual que nos acordamos en el equipo y a tope con ella. Espero que también sirva un poco también a la gente, ¿sabes? Que ha visto la noticia y tal, que tenga cuidado porque al final vamos en bici, pero es que es lo que dice la gente, o sea, no va solo una vida, o sea, yo voy en bici y va mi madre, va mi padre, va mi hermano, entonces pues bueno, a ver si la gente se conciencia un poco y tampoco pierdes tanto por esperarte un poquito a la de la entrada de un ciclista. Sí, eso es, un poco de respeto entre ambos, tanto de ciclistas como de autentadores a ciclistas, y al final la carretera es de todos y que al final encima de cada bici lo que tú dices, vamos personas y muchas vidas. Tu caso, Valenciana, esta semana tenéis cita importante en Valencia, con Semana Valenciana, con una carrera, creo que hablamos de la carrera, pero imagino que siendo, y a nivel personal, pero imagino que siendo Valenciana, ver que gente como Van Bleuten, como Mavi, quieren debutar en una carrera de allí de casa, llena de orgullo. Sí, la verdad que sí, la verdad que tener una carrera tan importante en casa, o sea, hace dos días corrimos Vuelta a Valencia, esta semana, corremos Semana Valenciana, al final te das cuenta que en casa también tienes carreras importantes. Antes yo me acuerdo cuando era pequeña que era País Vasco, Navarra, ¿sabes? Entonces mola mucho tener carreras en casa que digas, jolín, qué recorrido más duro tenemos por aquí, por Valencia. Al final es un recorrido muy duro y al final la ilusión que te hace es que la gente que te quiere te vea correr con las grandes, ¿sabes? Que digan, jolín, ya está la bella por la tele, ¿sabes? Hace cinco años. Bueno, te vean correr con las grandes y que vas siendo una grande poco a poco. Hombre, eso espero, para eso estamos currando, ¿no? Además de Semana Valenciana, de Vuelta a Valencia, en el caso de la categoría masculina también, la Vuelta a Valencia que también tiene esos cinco días, pruebas como venidor. Sí, también. La comunidad, que este año ha sido todo un éxito. Se está empezando o digamos, o se está aprovechando el hecho de que todos van a entrenar allí para ir a, ya no solo preparar la temporada, sino que ahora se compite en cada carrera. Yo creo que sí. Se quiere ganar desde enero. Exacto, o sea, al final, el otro día estaba viendo la retransmisión de Vuelta a Valencia, por ejemplo, otra vez, la llegada y al final es lo que decían, que cada vez los equipos grandes quieren luchar cada carrera. ¿Sabes? O sea, antes era como, lo importante es el giro, el tour, sí que es verdad que en nuestro caso cada carrera era única. ¿Sabes? Y cada vez están haciendo más carreras y más días y se va dando más visibilidad a la mujer. Pero sí que es verdad que, por lo menos nosotras, o sea, salimos a tope en cada carrera y lo que sea es, ¿sabes? No es, por ejemplo, sí que tenemos muy consciente que está Van Vleuten, que está Mavi, ¿sabes? Que está Bolerín, que hay Elisa Longo, que son ciclistas súper top, pero ¿por qué no? ¿Sabes? Soñar es gratis. Entonces, cada carrera, yo qué sé, es única. Y de cada carrera sacas algo y igual que este año vas a tener X carreras, aunque el año que viene corras las mismas, no va a ser para nada igual. Y este tipo de carreras también te dan ese puntito de nivel para luego ir a Copa de España, a las carreras un poco más nacionales, digamos, o un poquito con ese escalón inferior. Estas carreras te dan un punto de nivel extra. Sí, está claro. A ver, es verdad que empezamos en enero con estas carreras y te sacan el cuello lo que quieren y más, porque al final la pretemporada que tienen ellas, una persona que está viviendo de ello, no la tiene como, por ejemplo, yo. O, por ejemplo, compañeras mías. Pero sí que es verdad que al final este tipo de nivel es el que te hace mejorar, el que te hace que te saquen los ojos y en el que luego, es verdad que a nivel nacional, aunque corramos todas las carreras internacionales, es ese plus que nos da. Este año, además, os han preparado un supermayo ciclista con Vuelta a España, con las clásicas de Navarra, Itzulia, Burgos, si no me equivoco, Andalucía. La verdad es que este año, el mes de mayo viene muy cargado. Sobre todo para equipos como vosotros, que en algún caso, creo que el propio Robert, creo que era Robert el que me lo comentaba un día, que en algún caso vais a tener que hasta doblar equipos que, bueno, pues lo normal no es doblar, lo normal es que igual en otras temporadas cada semana fueseis compitiendo y que incluso hubiese semanas en las que habría corredoras que no podiesen competir porque solo había una carrera. Sí, la verdad que, a ver, el mes de mayo, junio, está muy compacto, encima me dieron Vuelta a España este año también ahí, son siete días y al final es eso que dices, o sea, me tengo que partir porque sí que es verdad que los equipos grandes tienen mucha gente, en plan, que puedes ir igual como ahora en Movistar estaban en UAE y otros aquí en Almería, como, bueno, otros equipos también, por ejemplo, en nuestro caso somos las que somos y seguro que a cualquier equipo español le pasa igual, que al final te tienes que partir para ir a todas las carreras. Pero bueno, a ver, a mí me gusta competir, entonces. El hecho de mover sobre todo la vuelta a ese mes de mayo puede provocar o hace que, lo que decimos, mayo y junio esté muy completo y justo sea un mes en el que, yo no sé ahora mismo en tu caso si estudias o no, pero que las corredoras que estáis estudiando en la universidad suele ser un mes de exámenes. Eso es otra dificultad añadida que no debería de tenerse en cuenta porque, oye, pues deberías de poderte dedicar sola y únicamente al ciclismo, pero es una realidad ahora mismo del ciclismo español, que hay muchas corredoras que compaginan y que justo esos meses es cuando más complicado está en cuanto a estudios. Exacto, y ahora, por ejemplo, estoy trabajando y estoy haciendo las oposiciones de Nacional y a mí las pruebas físicas me han coincidido con Semana Valenciana, en plan la convocatoria y así. Entonces, es un poco, pues bueno, hay que organizarse muy, muy, muy bien para poder ir a todo y a ver, a veces hay veces que no puedes ir y ya está. Pero bueno, se intenta, se intenta ir a todo. Por lo menos en el pelotón te respetarán. Bueno. En la polinacional. No, a ver. No, no me dejes posición privilegiada después de carrera. No, a ver, la verdad que en el pelotón suele respetar siempre mucha gente. O sea, yo, por ejemplo, en Almería mismo, por ejemplo, Movistar, digamos. Por ejemplo, Lourdes es una persona que respeta muchísimo, o sea, que no le importa el maillot que lleve, que te va a respetar y así mucha gente. Luego, bueno, a ver, está la típica persona que se quiere colar por todos los lados, ¿sabes? Pero bueno, alguna vez también hemos sido nosotros. Entonces, sí que es verdad que hay gente que, pues bueno, es por llevar un maillot diferente, ¿sabes? Se cree superior a ti. Y hay gente que puede llevar, o sea, Elisa Longo, por ejemplo. O sea, da igual quién seas, que no te conozca. O sea, que yo, por ejemplo, nunca he recibido un codazo de ella, por ejemplo, porque se quiera meter. O sea, se espera, pasa. O sea, que hay bastante respeto en el pelotón. O sea, pues no es lo que te digo. Sí que hay gente que dices, pues no cabes. O sea, ahí se mete. Y hay gente que, bueno, respeta o te pide paso y ya está. Y hay gente a la que le dirías, aprende de Elisa Longo que es una persona que... Sí, hay gente que sí, por ejemplo, sí que le diría, a ver, que llevas un maillot superior al mío y tampoco, o sea, tampoco eres superior a mí. O sea, somos todos iguales y ya está. Lo que pasa es que tú tienes la suerte de haber andado de la Virgen o estar en un equipo muy bueno y que realmente puedas tener ese plus. Pero yo pienso que... Lo bonito del ciclismo es eso. Exacto. Que se igualan las fuerzas de dos, tres categorías. Exacto. Yo, mi opinión es que nadie es mejor que nadie. O sea, cada uno se tiene que respetar. Y hacerse valer. O sea, y no porque tú tengas cierto maillot, tengo que dejarte pasar. O sea, yo te voy a dejar pasar, no te voy a meter codo, no te voy a tirar. Pero cuando yo pueda, o sea, no voy a frenar para que tú pases. Es mi manera de pensar. Hay que respetarse entre sí y ya está. O sea, y eso la verdad es que en el pelotón yo lo veo. Yo, por ejemplo, cuando corría con los chicos, los chicos te metían codo y yo les decía, pero ¿qué haces? O sea, me refiero a eso a día de hoy, por lo menos, pues eso es lo que te digo. Pues siempre hay alguien que dice, pues bueno, pues estoy aquí y paso. Pero normalmente sí que hay bastante respeto en el pelotón. Volviendo a Sedmana Valenciana, me has dicho antes un recorrido duro, Miding in Valencia. Primeras dos etapas un poquito más llanas, digo lo de llanas entre comillas. Bueno. Tercera etapa, media montaña y luego a la última etapa con esa doble ascensión final para decidir todo. Sí, pero de todas formas yo creo que la carrera más dura va a ser la tercera. Porque al final la primera va a ser la extensión de Oronet duro, pero pues bueno, al final son nueve minutos, diez minutos de subida. Sabes que van a apretar las tuergas y se van a hacer cortes en la subida. Pero yo creo que esa carrera se llegará al sprint. Luego el segundo día, pues bueno, tienes tres puertos bastante duros, unas bajadas técnicas. Pero el tercer día que subimos Tudons y creo que también era Cofrides, si no me equivoco. Es una ascensión y una etapa bastante, bastante dura. Y luego el cuarto día yo creo que ya estará todo medio decidido y se va a mover los equipos que se tengan que mover. Pero sí, yo creo que más que el cuarto día es el tercero, el más duro. Al final también se lo conocen más. ¿En qué etapa la va a liar Susana? Yo la liaré en todas, seguro. ¿Con qué te irías contenta? Yo me iría contenta dándolo todo. O sea, estando con mi equipo ahí delante y realmente disfrutando de la vuelta. Porque para mí correr en casa es muy, muy importante. Al final siempre tienes ese plus de que te está viendo tu gente. Y no sé, a mí sí que me gustaría hacer muy buena vuelta. Sí que es verdad que, bueno, corren equipos muy top, pero al final es lo que hablábamos, es lo que te da el plus. O sea, te cerramos entrevista para dentro de una semana habiendo sido la mejor española, por ejemplo. Ojalá. Ojalá, firmo ya. Es muy difícil porque viene Mavi, pero oye, yo encantada. ¿En Valencia fuiste la mejor española? Sí, al final fue una entrada al sprint. Sí que es verdad que estaba Sandra y Alba Teruel, que fueron, pues un poco, sé cómo se mueven y cómo se colocan y las buscaba ya en el sprint. Pero me vi en mitad del pelotón muchos toques y salí y entré la curva a la primera y al final, aunque se hizo un poco largo, lo pude conseguir. En este inicio de temporada, precisamente, además de Valencia, has estado en Almería, en las dos. Sí. La Women, Pro Cycling, Costa de Almería. Digo, cuando ya terminemos de decir el nombre, digo, ya acabo la carrera. Y en Clásica de Almería, además de, como he dicho, Valencia, ¿qué tal han sido las sensaciones? ¿Qué tal te has encontrado en este inicio de año? A ver, la verdad que bien, al final, al principio de temporada siempre vas con el cómo estoy, cómo están las demás, en qué parte de mi rendimiento físico estoy. Y la verdad que, a ver, yo me he notado bien. Al final, a estas carreras lo bueno que tienes o que tengo yo, por ejemplo, es que vas con cero presión. No es como si fueras a Copa España que ya tienes que hacerlo bien, entre comillas. O sea, es que al final, aquí, el pelotón internacional, ahora mismo, para nosotros es para aprender, saber correr, intentar estar delante y ya está. Por ejemplo, la del sábado, la de Almería, la segunda, sí que fue un poco más caótico el sprint. Fue un avión escapada por delante, querían cogerla y sí que fue muy, muy caótico. Pero muy bien, al final, yo me siento bien, estoy bien y estoy contenta y motivada con mi equipo, que al final es lo que yo quiero. Imagino que el objetivo de la temporada pasa por dos pilares fundamentales. Uno de ellos, la Copa de España. El año pasado fuiste segunda en la general, campeona sub-23. Ganaste la prueba de abanilla. Este año, como mínimo, a repetir. Espero que sí, a ver, al final, objetivos como tal, yo creo que todas tenemos los mismos. Hacer bien cargas internacionales, intentar estar adelante en Copa España y, por supuesto, el Campeonato de España. Al final, para este año, pues espero hacerlo bien. Sabes, al final también tuve detrás al staff, a mi equipo, apoyándome. Y, pues, es lo que te digo. Ojalá. Sabes, yo firmaba ya igual que firmó el primero español otra vez. Enoja. Imagino que marcada en Super Rojo. Primera cita, Copa de Casa. Imagino que Super Rojo. Además, quedan tres semanas. Y no queda nada, la verdad. A ver, es una carrera bastante especial. Ya no para mí, porque yo antes de estar en el equipo, en Cantabria Deporte, era mi carrera favorita. O sea, me encantaba esta carrera. Luego dio la casualidad que me vine al equipo y ahora se ha convertido en la carrera de casa. Pero, por ejemplo, para mí ver a Robert, a José Luis, a Aida, incluso a Cris, trabajar detrás de esta carrera. Bueno, incluso, bueno, toda la gente que trabaja, al final, hace ilusión, ¿sabes? De, al final, como toda la gente que nos da un poquito, poder recompensar en una carrera de casa, pues, está muy, muy bien. Así que marcada en rojo para todo el equipo. Iba a decir que a Cris poco la veis porque os ha abandonado, en el buen sentido de la palabra. Ahora, imagino que alguien que ha sido vuestra directora, además que es una persona excepcional, verla primero en la UCI y ahora en el UAE es un honor, ¿no? Es un ejemplo de que los sueños se cumplen. Y el otro día hablaba con Cris, digo, estoy súper orgullosa de ti, de que estés creciendo tanto, porque al final Cris nos contaba cuándo corría ella, que no había en carreras, que tal. Y, al final, pues, es la dedicación al ciclismo en estado puro. O sea, Cris es una persona que se ha dedicado al ciclismo desde pequeña, ha luchado con nosotras, nos ha enseñado mil cosas. De hecho, a día de hoy me sigue enseñando, aunque no esté, siempre está. Y es eso, o sea, yo me siento súper orgullosa de que haya sido mi directora, mi entrenadora. Y verla ahí arriba es, por ejemplo, nos lo decía Robert, es el ejemplo de que los sueños se cumplen y al final con trabajo y sacrificio, si quieres, llegas. No, la verdad es que primero para el ciclismo español y luego, pues, nosotros que alguna vez hemos tenido la oportunidad de entrevistarla, tal. De hecho, ya misma nos lo decía, antes de empezar en UAE, a finales del año pasado, que seguía manteniendo el contacto con vosotras y que todavía, bueno, pues, lógicamente, seguíais teniendo esa... Eso que, oye, que al final estás en otro equipo, pero el ciclismo es así, ¿no? Bien, están los equipos, pero al final es una comunidad. Sí, de hecho, el otro día se lo decía, le hablé, estábamos hablando y le dije, yo en la primera carrera de Almería, que vi que iba a UAE, fui como loca, buscándote por la mesa y no estabas. Y es eso, yo a Cris la tengo muchísimo cariño y todo lo bueno que le ocurra, merecidísimo se lo tiene. Habló contigo Susana, te lo he dicho antes, habrás pensado, yo te mato. Yo pensaba que eras más mayor, 21 años, pero es que llevas cuatro como ciclista UCI, ciclista del equipo Río Miera, y habló contigo y demuestras una experiencia, una forma de hablar que parece, no te voy a decir que seas mucho más mayor, pero sí que por lo menos una ciclista de 25, por lo menos de mentalidad. Esa experiencia de haber pasado tan joven, como en muchos casos actualmente, a una categoría donde ya te peleas con las mejores, ¿te da un poso, una tranquilidad y una experiencia que ahora, cuando ya llevas cuatro y dices, bueno, esta es tu cuarta temporada, y dices, bueno, todavía tengo 21, ¿se agradece esa experiencia? Sí, al final, a ver, yo no creo que sea madura como ciclista por la categoría, más que nada, yo me considero que puedo ser más madura a nivel deportivo por mi familia, que desde pequeña siempre me han enseñado los valores muy, muy de cerca, como el equipo que somos, o sea, por ejemplo, Robert, Aida, Cris, siempre, yo desde, yo empecé en Río Miera y yo era una chica que, pues, terminaba las carreras y poco más, y, pues, bueno, estabas ahí 10 primeros, 15, pero nunca he destacado, yo en Kadeti Junior, a nivel nacional, y al final vas creciendo, vas viendo a la gente, yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de compartir pelotón con Aida, y yo Aida la admiraba muchísimo cuando era pequeña, y Aida sí que es verdad que, como que, por ejemplo, me acuerdo de una carrera que entré sprintando de arriba y me decía, qué globera eres, tal, hay que sprintar de abajo, en plan, son cosas que al final cuando estás en, cuando estás a gusto y te quieren enseñar, que al final es lo que yo pienso que un equipo su 23 te debe de enseñar, porque no subes aprendida, o sea, yo subí a correr con las mejores y decía, pero, ¿dónde me he metido? Y es eso, al final con los valores que te da, en mi caso me han dado mis padres, mis abuelos, mi hermano, yo qué sé, las charlas que tengo con mi entrenador, y las reglas, entre comillas, del equipo, es lo que te hace crecer realmente, o sea, a mí Meruelo, por así decirlo, me ha enseñado a correr y a respetar dentro del pelotón, ¿sabes? Entonces, cuando gente súper humilde, porque para mí son gente súper humilde, te quiere enseñar, ¿sabes? Al final es lo que te digo, yo entré sin ser nadie y a mí me quisieron enseñar y yo creo que gracias a ellos también he crecido un poco como ciclista. Y este año, todavía eres muy joven, todavía lo que dices tú, todavía no tengo quizás la madurez como ciclista, como decías, ¿no? Pero sientes que en alguna carrera, Copa de España sobre todo, que es un poco lo que hablábamos anteriormente, el año pasado la mejor nacional, mejor sub-23, ¿te sientes un poco líder del equipo, digamos? No sé si líder como tal, pero sí de decir, de tener esa experiencia o de llegar y decir he crecido y vamos a por todas, ¿no? De ser un poco capitana, más que líder. No, capitana, la capi es Aida todavía, aunque sea directora sigue siendo la capi. Al final, líder como tal en el equipo no hay nadie. O sea, al final unas carreras vamos con una, otras carreras vamos con otra y ya está. Y al final, pues es eso. O sea, yo por ejemplo en Almería íbamos con Marina, pues ayudar a Marina a muerte. En Valencia íbamos conmigo, al final soy de casa a muerte. Y en Noja al final, pues es eso. Vamos, iremos con otra. Y capitana, líder como tal, no tenemos en el equipo. Por ir terminando, que vienes del ciclocross o que has hecho alguna prueba de ciclocross este año, entre yo campeonato de España, décima, campeona regional en Valencia, si no me equivoco. Bueno, no sirve como preparación, pero bueno, que ser décima en un campeonato de España no está mal. Nada mal. Ya. A ver, la verdad es que para mí ciclocross es una vía de escape. O sea, yo preparo ciclocross, nada, de carrera en carrera, lo uso para desconectar, voy al ambiente, por ejemplo en Valencia, corremos todas las categorías y yo voy, veo correr a mi padre, luego me pongo a rodar, corro y a casa. O sea, al final es una modalidad en la que mentalmente no tienes que estar concentrado para mí. O sea, yo me he preparado carretera y para mí ciclocross es un juego. O sea, yo creo que también el plus de no tener ninguna presión es lo que me ha dado al final eso. Yo fui al campeonato de España, me acuerdo que hablé con Alfaro y le dije, si es que no sé ni para qué. Y al final Alfaro termina y me dice, mira que eres cabezona, o sea, pero al final es eso. Fui que me dijo el seleccionador, Alfaro, va, vente, tal, y claro, yo le decía, pero si es que, ¿para qué? Si yo corro Valencia, no corro ninguna Copa España, de hecho no corro ni las Copas España de Valencia porque me acuerdo que al final tengo que entrenar carretera, o sea, tenía que hacer fondos y tal. Y fui sin presión, súper a gusto con la selección y pues al final, es lo que te he dicho, que cuando estás a gusto y no tienes presión de nada, las cosas salen solas. Llegaste a estar en Benidorm, aunque sea como público, en la prueba. Sí, sí, sí. Nosotros, por ejemplo, no pudimos estar, así que eres nuestros ojos. De hecho, tenemos ahí pendiente hablar con Sofía. Con Sofía vamos a hablar esta semana, ya después de pasar al Mundial y tal, y que nos cuente un poco cómo se vio desde dentro, pero cuéntanos cómo se vio desde fuera. Desde fuera fue una locura. O sea, yo me acuerdo que me puse en la parte más alta del circuito y yo veía a las mejores, decía, madre mía. Y Lucía la veía pasar y Sofía, Alba, Sara, Estela, que también corrió. O sea, era como, jolín, ¿sabes? Al final, disfrutar de una carrera de ese nivel. O sea, al final es como cuando vas a ver una carrera de Vuelta a España. Lo que pasa es que realmente a la gente que está corriendo la conoces y la quieres animar como la que más. Y la verdad que para mí hicieron un carrerón todos, pero es que luego cuando corrieron los chicos ya, o sea, pasaban también, joder. Era, no, la verdad que fue una experiencia muy, muy chula. Y al final que la tenías a dos horas de casa y era imposible perdérselo. Te prometo que es la última, claro, nosotros somos de Palencia con P y nos pillaba un poquito más lejos. Si se pillaba un poquito más cerca hubiésemos estado ahí de cabeza. Te prometo que es la última. El fenómeno fue en Van Empel. Ya que hablamos de ciclocross y que hablamos de, y me has dicho, vi pasar a las mejores. Desde, en carretera, no sé cómo, o sea, en carrera, in situ no sé cómo se la ve, pero desde fuera, espectacular. Yo es que, yo qué sé, yo las veo a todas espectaculares. Las veo a un nivel que, yo las veo y digo, joder, ojalá, ¿sabes? O sea, yo veo, veía pasar a Marian Bosch y decía, jolín, yo he compartido pelotón con ella, yo qué sé. Es eso, pues lo que te digo, que dices, jolín, ¿cómo van? O sea, es porque yo hago ciclocross, o sea, yo creo que en la vida podría ir tan rápido por tierra como van ellas, bajando, curveando, los tablones. Nada, Susana, hoy toca entrenamiento. Sí, ahora, es que hacía mucho frío ahora, que en Valencia estamos pasando frío, aunque no lo parezca. Hemos estado, estábamos a dos grados ahora, a las nueve. Bueno, dos grados en Valencia con el mar, con la sensación del mar. Es que hay mucha humedad, o sea, hay no venta de humedad y hace frío. Te metes dentro y dices, jolín, a ver quién es el listo. Quiero decir, aquí estamos a bajo cero, pero dos grados creo que hay con la sensación de humedad, es peor. Yo le digo a Robert, digo, joder, en Cantabria hace frío, pero te tapas y no pasa nada aquí, madre mía. Y mira que también tienen algo de humedad, pero es más seco. Sí, sí, un poco más. Tienen la montaña más cerquita y luego tienen la meseta si quieren venirse a entrenar. Nada, Susana, que no te tenemos mucho más, que muchísimas gracias y que muchas gracias. A vosotros siempre. Si va todo bien. Muchas gracias. Nos veremos, ¿no? Esperemos. Si va todo bien, esperamos que en tres semanas. Perfecto. Pues nos vemos por allí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.